Abrimos este envío especial y esa sana costumbre de seguir interrumpiendo la sobremesa cuyana y queremos invitarlos a todos porque mañana domingo 22 de septiembre 6 de la tarde llega una nueva edición de Primavera Rock en el marco del primer festival de música popular argentina el auditorio Juan Victoria, precisamente el anfiteatro Buenaventura Luna es el escenario elegido para que cuatro bandas de rock de la provincia de San Juan se cuelguen los instrumentos y nos regalen un puñado de canciones a que el abracio después de viejos, ex dealer y del mate pan rock serán los protagonistas desenfocados charló con Simón Odín y con Rubén Jaquín y nos cuentan detalles de esta nueva edición del Primavera Rock en el Juan Victoria y que no importe más Hola amigos, mi nombre es Simón Odín soy cantante y guitarrista de la banda Kela Bracchio Hola, ¿qué tal? ¿cómo les va? Mi nombre es Rubén, bajista de El Mate la banda es acá de San Juan Bueno, y el motivo de la visita acá es para invitarlos el domingo que viene 22 a las 17 horas al festival de rock, primavera rock feria Bueno, este festival se va a estar dando en el anfiteatro Juan Victoria dentro del marco del primer festival de música popular San Juanina y Argentina también, que van a estar participando cuatro bandas San Juaninas con canciones de autoría propia, en las cuales se va a encontrar actuando a Kela Bracchio, ex dealer, después de viejos y del mate con entrada gratuita, entrada libre y nos va a acompañar también lo que sería la gente del Paseíto que son un conjunto de emprendedores son una feria en la cual vamos a encontrar food trucks, artesanías y demás bebidas también, obviamente Bueno, la idea de realizar este festival ya viene hace bastantes años con el objetivo de encontrar diferentes escenarios donde el público sanjuanino rockero de todas las edades tanto jóvenes, adolescentes y ya aquellas personas que peinan canas como dice el compañero Villalba pueda estar en un lugar cómodo y bueno, pueda participar también con la familia entonces es por eso que Juan Victoria para nosotros es una locación fundamental, digamos, en San Juan y para la cultura, para el sanjuanino así que directamente lo reconoce cualquier tipo de persona así que, bueno dentro del marco de lo que sería el Festival de Música Popular Argentina se nos brinda un espacio en el cual nosotros podemos hacer el festejo de la primavera y bueno, y ofrecer este tipo de evento a la ciudadanía sanjuanina San Juanina Bueno, justamente aquí la verdad que ahora en este momento está en el estudio de grabación grabando estamos ya en la mezcla de todo un álbum que va a salir ahora un par de meses más y que vamos a presentar justamente este 22 de septiembre acá en el día de la primavera en el Juan Victoria ese álbum cuenta de 11 temas propios y bueno, unos sencillos que van a salir ahora pronto y con unos videos Bueno, nosotros estamos siempre realizando canciones nuevas en un principio teníamos 8 canciones para empezar a grabar el tercer disco y se fueron sumando a medida que se iban generando los ensayos y bueno, ahora estamos en un problema bastante importante porque tenemos ya más de 15 canciones y estamos viendo qué canción ingresar dentro del tercer disco que ya tiene nombre que se va a llamar Vivir, Reír y nada más así que bueno, y en vivo seguimos presentando los primeros dos discos para que la gente los siga conociendo porque si bien todo el mundo conoce la frase célebre de que el público siempre se renueva así que en base a eso seguimos tocando los primeros dos discos Sí, la invitación es para todo el público sanjuanino y el que venga de afuera también el domingo 22 de septiembre a las 17 horas en el predio Buenaventura Luna que sería el anfiteatro y el complejo Juan Victoria así que están todos invitados como contamos va a haber una feria van a haber bandas, va a estar Egg Dealer, Aquel Abracchio, Del Mate después de Viejo así que va a ser una tarde muy linda para compartir y pasarla a puro rock es un festival que se va a brindar en el anfiteatro de Juan Victoria y tiene de entrada libre y gratuita así que ya saben, los esperamos a todos no tienen excusa ¡Gracias! 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 Gracias.